Bueno chicos, hoy día quiero hablar realmente de un problema, un ejercicio, donde muchas veces ha generado discusión. Te comento que realmente muchachos, te voy a explicar de una forma sencilla, para que me entiendas y tengas presente lo que te voy a decir, el tips que es importante para tu examen de emisión de cualquier universidad. ¿Correcto? Ten presente esto, mira. Se llama reacción de dismutación o desproporción. Algunos lo llaman también auto-oxidación y reducción, pero más conocido como dismutación, ¿de acuerdo? A ver, para balancear una reacción de dismutación, primero hay la de las cargas. Entonces, recuerda que la carga acá del fósforo vale 0 por ser un elemento libre, acá el hidrógeno vale más 1, él sería menos 3, él sería menos 2, menos 4, más 1 sería más 3, él sería más 1. ¿Está bien o no? Muy bien. Una vez que tengas esos valores, vas a marcar los que están cambiando. El fósforo cambia de 0 a 3 y de 0 a más 1, ¿no? Por eso se llama dismutación, porque solamente un elemento ejecuta el doble cambio, mira. ¿Está bien? Para poder restarlo, muchachos, debe tener la misma atomicidad. Si acá hay 4 fósforos, acá tienen que ser por 4 y acá también tienen que ser por 4. Eso hace que la carga ya no sea menos 3, sino más bien ahora sea menos 12. ¿Está bien? Pero según Redo sería inicial menos final, sería 0 menos menos 12. Sería, por lo tanto, por acá más 12 electrones. De igual manera, por acá eso sería más 4, sería 0 por acá, que pasa más 4, sería menos 4 electrones. Pero, escúchame bien, la llamada de reacción Redo significa que ambas deben ser iguales. Acá sería por 3 y acá sería por 1, tomando el mínimo valor. Esos números pasan a lo solo coinciden. Si acá es 1, no hay problema, se multiplica, sería 4, pero acá sí, tiene que ser 12. Ya está, ¿está bien o no? Muy bien. Y acá sería, lógicamente, la sumatoria, que sería 4. Ya está. ¿Está bien? Luego, balancear los hidrógenos. Ya, a ver, acá hay 2 hidrógenos y acá hay 36 hidrógenos y 48, acá sería 24 hidrógenos para que sea 48. 24 oxígenos, 24 oxígenos, ya. Te digo algo. Esa ecuación está correctamente balanceada, así como tú lo ves. Pero, por favor, no se simplifica. Ten cuidado, no se simplifica. Una reacción de dismutación no se simplifica. ¿Por qué esto no es matemática, muchachos? Esto se llama reacciones Redox. No se simplifica, ¿por qué? Porque una parte se va a oxidar, jóvenes, hacia más 1 y una parte se va a reducir a menos 3. Para ser exacto, míralo, por favor, míralo, por favor, míralo acá. Para ser exacto, muchachos, acá en el fósforo, jóvenes, acá en el fósforo sería de qué manera, mira. Son simplemente un P4 que pasará a pH 3 y 3 P4, ¿ya? Que pasará, jóvenes, a H3PO2. Por ese motivo, por favor, ten cuidado. No te confundas. La teoría de promedio, la química tiene que ser así. Ten presente. Y acá en Bones te enseñamos todo lo que tú tienes que saber. Ten presente eso, no te vayas a olvidar.